Va Elisalde, va también a buscar el golpe de cabeza, Musto, llega Paco Rodríguez, está el Canario, Álvarez Martínez y Ramos por el segundo palo, viene ese dentro, ¡cabezazo! ¡Gol! De Pañarol, saltó el Canario Martínez, pero fue en contra, apareció también Paco Rodríguez para meter el frentazo, la pelota rebotó en un hombre de Wanderers y se mandó arriba descolocándolo a Silvaira, yo se lo doy a Paco, pero sé que en el medio hubo un rebote, Pañarol se pone a ganar en tres minutos, gana la Uri Negro, uno a cero desde el banco, desde el banco, desde los vestuarios, desde los vestuarios, Paco Rodríguez gana el Carbonero que a esta hora de la noche es puntero del campeonato uno a cero. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 Señores, llegaron rápidamente en ventaja el córner desde la derecha de la pistana, con Carlos Rodríguez también, después, con los brazos hacia el cielo, agradeciendo, hablando, evidentemente, el salario de Peñarol necesitaba una satisfacción como esta para levantar su nivel y volver a hacer el delante de Inacor. Desde el vestuario Peñarol consigue la apertura del tanteador en la primera llegada a fondo, la salida de un tiro de esquina, dos cabezazos en la área, es un gol, bueno, sí, cabeció Paco Rodríguez, Hernán Rivero quiso despejarla, no hizo más que mandarla al fondo del arco, y Peñarol, desde el vestuario, ya se pone en ventaja, quiere que más decirlo. Estás escuchando fútbol por galaxia en la 105.9 con el relato de Marcillo Sanzó, presentado por Antil. Antil, avanzamos juntos. Peñarol. Bueno, está... 94. Araujo los corre a todos, pero no alcanza, la pelota la viene teniendo Giovanni, de Giovanni para Cepelini, Cepelini para la Quintana, este al Canario, entra Torres, va a la Quintana, ¡la Quintana! ¡Gol! 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 ¡Aso de Peñarol, linda jugada colectiva, y la Quintana, el botija a la Quintana, vaya hacia el fútbol, la revancha, ¡cómo no! La Quintana que vio frustrado alguna vez su pase al Carbonero, hoy disfruta de esta titularidad y de este gol, el primero con la camiseta Carbonera en la red adversaria, lo van a abrazar todos a la figura por escándalo que ha tenido el partido, dejó el surto por derecha, por izquierda, le miraron el número toda la noche, fue el mejor de todos, imparable, imbancable, entró al área y de puntín resolvió arriba, sobre Silvaira, está bien, es la diferencia que hay en el partido, Peñarol le gana por dos a Wanderer, siete del segundo tiempo, Nacho, la Quintana lo hizo dos a cero. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9. Qué bien culminó la Quintana, un pase en profundidad de Torres, cuando lo volteaba Aguirre, al número 10 de Peñarol, la culminación de quien juega por la banda derecha, y tiene condiciones realmente estupendas para la práctica del fútbol, y Peñarol pone un resultado mucho más acorde con el entrante del partido. Una muy buena jugada de Peñarol, el canal de López Martínez la dejó para Torres, que prolongó para la Quintana la invasión al área, y de puntín, de pierna derecha, la puso arriba, contra el ángulo superior izquierdo, para que Peñarol ahora sí saque la distancia que hay en el partido. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó, presentado por Antil, avanzamos junto de Cari López. Acomoda Volpi ahí en la media luna, va a pegarle a la bola el guardameta de Peñarol, ya voy Toto, viene atacando Ramos, domina Ramos, Ramos juega por el medio para el Canario, lo anticipa, y sale Aguirre, se equivoca Aguirre, pegaba en Gargano, la toma Wander, va Hernández, Hernández quiso mandar para Rivero, cerró muy bien Giovanni González, va a tirar para la Quintana, uy, no pudo darle nunca el pase, porque cuando iba a disparar se le plantó delante a Hernández, entonces tuvo que pisar la pelota Giovanni, y mandar por el otro lado, pero atención que va Torres, domina Facundo Torres, pasa Ramos, pasa Ramos, viene Torres, viene Torres, toca para Gargano, puertas del área, otra vez para Torres, habilitado, centro al medio, Silvaira la sacó la Quintana, gol, gol, la Peñarol, se da un paseo en el campeón del siglo, Peñarol, es una locomotora, es una locomotora, la Uri Negro, que arrancó por izquierda con Torres, definió por derecha, con la Quintana, 24 y medio, Peñarol 3, demasiado Peñarol, para tan poco Wanderer, 3 a 0, otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9, y ahora vamos a decir a Marcelo, que Peñarol le alcanzaba y le sobraba con la Quintana, y convierte su segundo gol de la noche en número 25. La verdad que es una muy buena jugada de Peñarol, un buen pase para Torres, y ahora sí Torres hizo lo que hace habitualmente, un buen centro al medio, mal rechace de Mauro Silvera, y apareció solo, libre de marca, nadie se acordó que la Quintana, la figura de esta noche en Peñarol, estaba solo, definió notablemente con algo desguarnecido, apenas levantó los brazos al cielo, para celebrar una goleada, gana bien Peñarol, y está bien la diferencia, y ahora sí, hasta corta es. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, y con el relato de Marcelo Sanzó, presentado, presentado por Antil, avanzamos, Marcelo. Sí Fabián.